Date night ¿Qué les parece el outfit de esta noche? Me encanta ¿Les gustó el vestidito, no? Bueno, es como un jumpsuit Es así, súper cómodo, me encanta Y es de la misma tienda que les he puesto por aquí Que compro cositas, los precios son súper chéveres La ropa súper linda Y perfecta para mí Date night Baby, ¿dónde estás me, mi amor? Te he llevado a un buen restaurante Vamos a disfrutar Some Bittles ¿Bittles? ¿Qué es eso? ¿No sabes qué Bittles son? No Bittles son buen comida Mmm, we're going to eat super good A comerse dijo Bittles son buen comida Gracias a ver